¿Cómo es que logro ciertos estilos de fotografía? Constantemente la gente me escribe preguntándome cómo es que logro ciertos estilos de fotografía que comparto en mis redes sociales. En lo específico, la fotografía nocturna. Durante el año viajo constantemente conociendo paisajes increíbles que te invitan a captar el momento y el lugar exacto. La inversión real en este tipo de fotografía es buscar el tiempo y el lugar exacto para poder llevarla a cabo. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer dos estilos de fotografía. La primera utilizando los colores del atardecer del sol para poderle dar una riqueza a nuestra composición. Y la segunda vamos a esperar a que el firmamento se llene de estrellas para poder captar millones de ellas en una sola toma. Lo primero que yo pienso al hacer este tipo de fotografía es en la composición. Un buen ángulo que me ayuda a sacarle el mayor provecho a los elementos que me van a ayudar a mi composición final. En este caso estoy utilizando cuatro fuentes de iluminación artificial que viene siendo luz de emergencia. Dos en la parte interior de la tienda de campaña y dos en la parte exterior. Lo cual me va a ayudar a darle esa riqueza que tanto les he hablado al momento de hacer mi composición final. Muy bien, aquí lo que estamos haciendo ya es terminar de hacer las últimas pruebas antes de que se vaya a esos rojizos que se ven en el cielo. Es justo después donde se mete el sol, que prácticamente es imperceptible esos colores, pero ahí están, ahí están esos colores. Solamente hay que forzarlos a que salgan un poco. Muy bien, este es el primer resultado. Lo primero, puse mi cámara a intervalos y la puse a 13 intervalos para poder tener tiempo para acomodarme con Fraile y así poder tener una composición de los dos. Estos, cuidando mucho de no acercarme tanto a la luz para que no quede sobreexpuesta la toma. Y estas fueron las diferentes tomas que salieron. Aquí, obviamente, aquí se necesita estar totalmente estático. Estoy tomándolo a dos segundos de velocidad y, pues bueno, en unas Fraile se movía, pero en otras quedó perfecto. Ahí está la primera muestra donde nos estamos apenas acomodando. Aquí llamo a Fraile para que se acomode. Ahí ya se acomoda y hace pequeños movimientos con su cabeza, pero lo único que necesitaba era dos segundos, que se quedara prácticamente dos segundos. Ahí está. Ahí está la composición. El cielo todavía se ve. Las nubes, las nubes, las estrellas comienzan a salir. Y esta es nuestra primera composición nocturna. Constantemente la gente me pregunta cuál es la cámara o cuál es el lente perfecto para hacer este tipo de tomas. Sinceramente te podría decir marca, modelo, hasta el costo de la cámara o del lente. Cuando comencé en la fotografía, en lo personal nunca, no comencé ni con la mejor cámara, ni con el mejor lente, ni con el mejor equipo de iluminación. Fue un proceso que me llevó años llegar al tipo de herramientas que el día de hoy utilizo para realizar mi fotografía. La inversión real que uno hace para lograr este tipo de tomas es en el tiempo que tú le inviertas a buscar el espacio, a buscar el momento. Es el tiempo que tú le inviertas a conocer tu equipo, a saber cuáles son sus capacidades, cómo es que tú puedes sacarle mejor provecho tanto a tu cámara como a tu lente. Si tú no le dedicas tiempo a conocer tu equipo, entonces no podrás estar dando pasos sólidos en tu carrera como fotógrafo. Y si lo haces simplemente como un hobby, pues bueno, es exactamente lo mismo, es aprender a utilizar tus herramientas. La única diferencia entre alguien que lo hace como un pasatiempo y alguien que se dedica formalmente a la fotografía es que uno cobra y el otro no. Pero para tomar una buena fotografía no hace falta ser un profesional. Hace falta invertir tiempo en conocer tu equipo y definitivamente buscar el espacio y el momento exacto. Eso es lo más difícil de lograr una buena toma. Para hacer la fotografía de la segunda composición, que viene siendo la fotografía donde vamos a poder captar las estrellas en el firmamento. Lo que hice, si se dan cuenta, bueno, se logra apreciar solo, apenas se logra apreciar todavía esa franja rojiza que ven al fondo. Eso es la luz de la ciudad que está del otro lado de la sierra. Y algunos foquitos en el fondo también es un poblado cercano al lugar donde estoy aquí en el desierto de Icamole. Y si me hago un poquito más para acá, también van a apreciar alguna coloración rojiza en el horizonte. Eso también es contaminación de la ciudad, contaminación de luminosidad en la ciudad. Lo cual no quiero. Entonces lo que hice fue simplemente cambiar el ángulo para mi segunda composición. Para poder tener el cielo totalmente estrellado en esta noche que particularmente está todo despejado. Lo que nos va a ayudar a poder lograr esta composición que queremos, que es la noche estrellada. Entonces, como les digo, lo único que hice fue cambiar mi ángulo para evitar la luz que logra llegar de la ciudad. Y que eso esté arruinando lo que yo quiero lograr en esta segunda toma. Esta es la configuración que estoy utilizando en mi cámara. Estoy yéndome al máximo de tiempo que me permite. En este caso son 30 segundos. Y mi apertura es de 3.2 de apertura. Y estoy utilizando ISO 1600. Y mi balance de blancos lo estoy poniendo en grados Kelvin, a 10.000 grados Kelvin. Y este es el resultado final de nuestra segunda toma, ya con el cielo estrellado. Y todavía logramos darle, gracias al balance de blancos en grados Kelvin, esa calidez que quería para mi composición. Fue así como en un par de horas logramos dos composiciones totalmente diferentes en lo que se refiere a fotografía nocturna. En la primera utilizamos el atardecer, esos tonos rojizos que nos regala el sol, antes de desaparecer totalmente del firmamento. Y la segunda composición fue lograr captar millones de estrellas en una sola toma. Espero que estos tips te ayuden a poder lograr tus propias fotografías en un estilo similar al que yo te estoy mostrando. Te puedo compartir cuáles son mis valores, a que horas las tomé, en donde estaba ubicado. Pero será en la medida en la que tú experimentes, en la que tú te des el tiempo de conocer tus herramientas. Va a ser en la medida en la que tú vas a poder desarrollar este tipo de fotografías y vas a poder sacar el mayor provecho a tus herramientas de trabajo. Te invito a que compartas este video y te suscribas. Semanalmente voy a estar compartiendo más videos, más tips y más del mundo de la fotografía. No. No.